Hola que tal amigos de Androsis, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les quiero presentar una aplicación, una solución que nos va a servir para, por ejemplo, seguramente muchos de vosotros hayáis estado en la casitura de que borramos una notificación y después nos damos cuenta que es interesante y queremos recuperarla simplemente vamos a estar una aplicación gratuita que nos va a permitir quitar las notificaciones del telón de notificaciones cuando está muy lleno o no nos interesa porque nos molesta la vista y tenerlas guardadas, o sea guardarlas para poder verlas después bien, esta aplicación como siempre la vamos a descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google, aunque con la opción de compras integradas y se llama Boomerang Notificación, o sea notificaciones al estilo Boomerang que podemos recuperarlas cuando queramos bien, una vez instalada, vamos a dar a abrir la aplicación y como veis la interfaz de la aplicación es tan sencilla que simplemente se me quedan las notificaciones que yo he descartado y le he dado a guardar como veis aquí tengo yo para ver dos notificaciones que simplemente clicando en la notificación me va a llevar a la aplicación tal y como si estuviera en el telón de notificaciones pero con la limpieza de tenerlo todo en un sitio y poder eliminar las que queramos o guardar las que queramos desde esta interfaz tenemos la de notificaciones recientes y las upcoming reminders simplemente clicando en la citada notificación la vamos a poder manipular para clicarla o recordar le damos a manage como veis para que nos avises después para que nos avise mañana o para que nos avise en una fecha específica si damos aquí podemos guardar esa notificación para que no tenerla guardada en la propia aplicación Boomerang pero además después nos avisará el día que señalemos en el calendario ya os digo que es una aplicación muy buena es una aplicación que la verdad a mi me gusta bastante es muy liviana y bueno es una herramienta muy útil para la gente que como yo por ejemplo recibo muchísimas notificaciones desde la interfaz simplemente tenemos acceso aquí a los ajustes donde podemos habilitar el servicio habilitar las notificaciones persistentes esto está bueno habilitarlo y bueno simplemente ajustes muy básicos si vamos aquí a Boomerang vamos a la propia interfaz de usuario donde vemos que tenemos las notificaciones que como os digo si clico aquí pues las vamos a poder manipular vamos a poder añadir nuevas notificaciones y todo de una manera muy sencilla vamos a la interfaz principal y como os digo simplemente clicando en ella desde recientes notificaciones vamos a añadir un aviso o si nos vamos me ha salido de la aplicación si nos vamos aquí pues ya la vamos a añadir y simplemente como ya la hemos leído pues me voy a remover y ya queda limpia la interfaz aquí nos van a quedar las últimas notificaciones registradas ya os digo que es una aplicación que la verdad para gente que recibe muchas notificaciones al día y muchas veces borramos notificaciones que no queríamos borrar pues la verdad es que es muy chula se llama Boomerang Notificación y la tenéis disponible desde el Play Store de manera gratuita aunque tened cuidado con las compras integradas in-app ya que esta aplicación tiene una opción me parece que es para comprar una aplicación premium pero bueno tampoco es nada de lo que que es para Gracias.